Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de español. Les saluda la profesora Mariela Enríquez. Espero estén muy bien tomando las medidas de bioseguridad y por supuesto quedándose en casa. Este día iniciamos con el tema extranjerismos-galicismos correspondiente al 17 de septiembre de 2020. Nuestra expectativa de logro para esta clase conocen y reflexionan sobre el uso de extranjerismos-galicismos, contenido extranjerismos-galicismos. Demos inicio identificando cuál es el significado de las siguientes palabras. Tenemos tres palabras en este recuadro. Broche, amateur, élite. Yo sé que las han escuchado, quizás las utilizan y muchas veces no sabemos que provienen de otros idiomas. ¿Qué es un broche? Muy bien, un broche es un conjunto de dos piezas por lo común de metal, una de las cuales se engancha o encaja en la otra. Pero notemos que dice del FR broche. FR es una abreviatura que significa francés. Entonces significa del francés broche. Amateur. Amateur es un aficionado que practica sin ser profesional un arte, un deporte o cualquier otra actividad. Vemos que dice también voz FR, es decir, voz francesa o voz del francés. Tenemos la palabra élite. Élite, grupo selecto y minoritario de personas o animales, de animales o cosas, pero también vemos que dice del FR élite. Entonces, FR es francés. ¿Qué podemos deducir entonces a partir de esto? Que estas tres palabras provienen de otro idioma, del idioma francés. ¿Y cómo se le llaman a esas palabras que provienen del francés? Muy bien, es lo que veremos en la clase de hoy. Se le llaman galicismos. Antes de iniciar con el galicismo o con los galicismos, veamos qué son los extranjerismos. ¿Qué es un extranjerismo? Un extranjerismo es una expresión de un idioma que un idioma toma de otro, sea para llenar un vacío semántico o como alternativa a otras expresiones ya existentes. Por ejemplo, tenemos la siguiente lista. OK, look, blister, boutique, slogan, click. Sé que esas palabras ustedes la utilizan. Cuando usted dice, ¿está todo bien? Sí, está OK, dice usted. O le dice, vas a llegar, o llegas temprano. OK, dice, contesta usted. Entonces, está utilizando el OK y no es una palabra que proviene de nuestro idioma español. O cuando usted le dice a alguien, me gusta tu look. Cuando usted le está diciendo, me gusta tu look, está utilizando una palabra que tampoco viene del español. O cuando decimos boutique, voy a la boutique, o compré este sombrero en la boutique, o compré estos guantes en la boutique. Está utilizando una palabra que no viene de nuestro idioma. Eslogan. Me gusta el eslogan de esta empresa, o me gusta el eslogan de este equipo. En la palabra eslogan, no es una palabra que venga de nuestro idioma. O la palabra click, también, que la utilizamos a diario. Todas estas palabras son extranjerismos. Ahora veamos, ¿cómo se clasifican los extranjerismos? Hay cultismos, galicismos, anglicismo, nahuatlismos, sin embargo, hay más. Sin embargo, nos vamos a enfocar en estos cuatro. Cultismo se le llama al préstamo de latín sin apenas cambios en su escritura. Esos son los cultismos. O, por ejemplo, currículum. Galicismo, lo que vamos a ver en esta clase, es una palabra, si la palabra proviene del idioma francés. Anglicismo, si procede del idioma inglés. Y el nahuismo, que si procede del náhuatl, que ya lo hemos visto en clases anteriores, que es una lengua de procedencia indígena. Bien, sin más, definamos qué son los galicismos. Galicismos es la utilización de palabras derivadas del francés que se han agregado al idioma español o a otras lenguas. Por ejemplo, boutique, carnet, estas son palabras procedientes del francés y se le llaman galicismo. Veamos algunos ejemplos de galicismos. Amateur, que decíamos al inicio, que es lo que denominamos en español aficionado. Boulevard, que hace referencia a un tipo de vía pública, generalmente ancha y adornada con flores y árboles. Bien, veamos más ejemplos. Carnet, cédula de identidad. Chef, jefe de cocina o cocinero. Chofer, conductor de un automóvil. Cofre, que lo mismo que en español es baúl. Collage, arte compuesto por recortes de papeles de diferentes colores. Colonia, perfume a base de agua, que es para hombres. Debut, comienzo de una carrera profesional habitualmente artística. Déjà vu, una sensación de haber vivido algo que se vuelve a vivir. Divergir, que es no opinar lo mismo. Élite, grupo exclusivo. Gourmet, persona a la que le gusta la alta cocina. Vals, un tipo de baile. Souvenir, un objeto que se compra como recuerdo de una visita a algún evento o algún lugar en particular. ¿Qué notan ustedes en las palabras que hemos leído en esta clase? Son palabras que nosotros las utilizamos en el español. Las utilizamos muchas veces a diario. Estas palabras entonces son galicismos, porque proceden del francés. Esto es lo que hemos visto en la clase de este día. Ahora verifiquemos qué hemos aprendido. Hagamos un repaso a manera de conclusiones. Extranjerismo, hemos dicho que es una expresión que un idioma toma de otro, sea para llenar un vacío semántico o como alternativa a otras expresiones ya existentes. Hay diversos tipos de extranjerismo, ¿verdad? Hemos visto los galicismos, que le denominamos galicismos a la utilización de palabras derivadas del francés, que se han agregado al idioma español o a otras lenguas. Ahora verifiquemos qué hemos aprendido con la clase de este día. A partir de la información brindada y con la ayuda de alguien de su hogar, realicen lo siguiente. Busque en un periódico o en una revista algún localismo de los que se le han presentado en esta sesión de trabajo o algunos otros que usted identifique y anótelos en su cuaderno. Esto es todo por la clase de este día. Nos vemos en la siguiente clase para continuar con este tema. Y no olviden que los queremos estudiando en casa. Muchas gracias por su atención.